Hola mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta clase. Ahora les voy a presentar pronunciación de verbos regulares en pasado a petición de Santer Emanuel de República Dominicana. Aquí le enviamos un afectuoso saludo a Santer. Él ya me había pedido una clase en inglés, si no mal recuerdo. Entonces ahora le estamos presentando pronunciación de verbos en tiempo pasado. Estos son verbos regulares. Ya sabemos que los verbos regulares son aquellos a los que se les agrega la terminación ed. Como vemos aquí, ed y ed. Estos verbos son muy sencillos porque en primer lugar simplemente les tenemos que agregar ed. Otra cosa que se nos facilita a nosotros los hispanos es que estos verbos muchos son parecidos a el español. Por ejemplo, visit, visitar. Por ejemplo, tenemos conquer, conquistar. Discover, descubrir. Specified, especificar. Explore, explorar. Son más o menos semejantes. Entonces lo único que tenemos que ver es más o menos cómo se escribe más agregarle ed. Pero lo difícil es para pronunciarlos en pasado porque pareciera que los nativos lo pronuncian bastante rápido y no alcanzamos a escuchar o a percibir si es sonido y de, sonido de o sonido te. A continuación voy a explicarles cómo se pronuncian. Bueno, primero que nada tenemos una regla. Tenemos esta columna, después tenemos su regla, luego tenemos otra columna, su regla de pronunciación y otra columna, su regla de pronunciación. Al final, la primera columna todos tienen que sonar con id, así como ed, ed. Después, toda esta columna tiene que sonar como d, d. Y al final, todo tiene que sonar como t, pero no va a sonar así porque este sonido consonante es mudo, así, t, entonces no suena. Suena, si lo pronuncias con k, por ejemplo, si el verbo termina con k, como tokt, entonces tokt, tokt, sí, tokt. Debe sonar k y t, tokt. Después, sonido v, como el caso de love, sería loved, loved. Ok, vamos a comenzar entonces, tenemos lo que es visited. Visited, si se fijan, el verbo termina en te, el verbo original. Visit, visit termina en te. Después tenemos start, termina en te. Want, te. Add, de. Hate, te. Rent, te. Arrest, wait, rest, accept, eliminate, decide y repeat. Ok, si se fijan, he subrayado solamente las terminaciones de los verbos originales, de los verbos originalmente en presente simple o sin conjugar. Entonces tenemos sonido de o sonido te en todos los que he subrayado. Entonces, todos estos verbos como terminan originalmente en te, su terminación o su pronunciación va a ser id, id. No es algo así tan pronunciado como id, no, no es id, es id, id. ¿Sí? Ok, entonces tenemos por ejemplo visit, originalmente es visit, terminación te, visit, ya le subrayé, visit. Lo que va a suceder es que este id se va a pronunciar como id. Entonces nos quedaría visited, 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 visited. Ahora vamos con started, 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 started. Después wanted, wanted, wanted. Added, 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 otra vez, added. Tiene que sonar así como que id, id, id. Ahora, hated, hated, rented, arrested, waited, rested, accepted. Este doble C es accept, el verbo originalmente es accept, es aceptar. Accepted, accepted, a ver, repite, accepted. Después tenemos eliminate, eliminated, eliminated. Este también lo podemos pronunciar eliminated, eliminated. Después, decided, 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 decided. Y por último, repeated, repeated, o repeated, repeated. Ok, vamos ahora a los de la siguiente columna con terminación. R, N, I, L, que va a sonar como d, d. Ok, tenemos los que terminan en R como discover, conquer, notify, después specify, explore, destroy. Es Y, pero su sonido es vocal. Después tenemos sweeten, sonido N. Después, preferred, sonido R, combine, sonido N, combine. Después, studied, sonido I, call, sonido L, aquí lo tenemos. Answer, sonido R. Y por último, listen, sonido N. Ya les he subrayado todas las, son consonantes, todas esas consonantes en que termina el verbo originalmente. Entonces, ahora simplemente se le ha agregado ED y su pronunciación va a ser D. Ok, vamos a pronunciarlos. Entonces, tenemos aquí discovered, discovered. Es como si nos brincásemos la E. Esta C es completamente muda. Esta es muda, notified, muda, specified, muda, explored, muda, destroyed, muda, sweetened, muda, preferred, muda, combined, muda, studied, muda, called, muda. Answered, muda, answered, muda, and listened, muda. De hecho, listen tiene varias mudas. Por ejemplo, lis, esta es muda. Lis, esta es muda. La T y la E son completamente mudas y solamente se pronuncia la N. Listened, o sea, lis, n, d, listened, listened. A ver, repite, listened. Ok, vamos a pronunciarlos otra vez. Entonces, ya les eliminé la E muda. Vamos a ver, tenemos discovered. Tiene que sonar la D. Discovered, discovered, ok. Conquered, notified, specified, explored. Aquí es como si tuviésemos doble O. Explored, destroyed, sweetened, o sweetened. Como dicen los ingleses, sweetened. Después, preferred, preferred, combined, studied, called, answered, listened. Listened, listened, ok. A lo mejor van a decir, ¿y a poco así se pronuncian explored, listened? No. Ya en el inglés fluido se pronuncian más rápido. Pero tendría que yo pronunciarles algún texto, alguna oración corrida donde vaya este verbo en pasado. Por ejemplo, discover. Christopher, Cristóbal Colón descubrió América. Entonces, era Christopher Columbus discovered America. Fíjate. Christopher Columbus discovered America. O sea, va como si dijese discovered America. Discovered America. ¿Sí? No es discovered, no. Es discovered America. Discovered America. O sea, ya como que se alcanza a fusionar con la siguiente palabra. En este caso, con la A de América. Christopher Columbus discovered America. ¿Sí? Ok. Más corrido. Bueno, ya que pronunciamos estos, ahora vamos a pronunciar los de la última columna, que son los sonidos T. Ok. Normalmente dan el sonido T los verbos que terminan en K, V, P, X, S y H. Entonces, les decía, no se pronuncian por sí sola la, así, porque no da. Tiene que sonar con, por ejemplo, K y T, V, T, P, T, X, S, H con la T. Entonces, vamos a ver, aquí tenemos las terminaciones, talk, originalmente termina en K, ¿sí? Después walk, después work, después love, receive, help, cook, live, dance. Aquí dance, lo que sucede es que aunque termine en C, su sonido es S, entonces por eso es dance, ¿sí? Dance, ok. Después tenemos smoked, smoke, sonido K, arrived, sonido V, arrived, y wash, sonido H, y por último fix, sonido X. Ahora vamos a pronunciarlo. Lo que debe sonar aquí es la consonante que he subrayado con la T al final. Entonces, vemos que se repite el mismo patrón de acá. Tenemos todas estas E que son mudas, 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 mudas. Todas estas las vamos a eliminar porque su sonido no se va a pronunciar, no se va a apreciar. Entonces tenemos talked, talked, a ver, repite, talked, talked, ok, talked, talked, suena K, T, ok. De hecho aquí la L no suena tampoco, talked, y la A suena como O, talked, talked, ok. Después tenemos walked, walked, repite, walked, walked, así como K, T, K, T, walked. Ahora tenemos worked, worked. Ahora tenemos loved, 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 repite, loved, received, received, de la V se brinca la T, received, helped, 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 cooked, cooked, cooked. Repite, cooked, cooked, después lived, 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 danced, 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 es S-T, danced, danced, smoked, smoked, smoked. Después tenemos arrived, 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 washed, washed, repite, washed, washed, washed. Y por último fixed, 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 no es fixed, es fixed, fixed. Bueno mis amigos, esto es todo por ahora. Ha sido un video bastante sencillo de explicar. Siempre y cuando ustedes recuerden las terminaciones de las, de los verbos originalmente. Y después le agregan ED, ya saben, enmudecen la E. Y simplemente dan el sonido ED, D. Y por último, T. T, o sea, KT, VT, PT, XT. Si te gustó el video, por favor, dale un like, compártelo con tus compañeros, déjame un comentario aquí. Yo estaré encantado de recibir comentarios, de recibir solicitudes de nuevos temas, así como este ha sido solicitado. Nos vemos y hasta la próxima. Adiós.